Tenemos 8,5 gramos de amoníaco, ¿vale? Y eliminamos 1,5 por 10 elevado a 23 moléculas A ver, tú primero tienes que calcular el número de moléculas de amoníaco que hay ahí ¿Vale? Entonces, voy a calcular primero el peso molecular del amoníaco O sea, nitrógeno 1, hidrógeno 3, el nitrógeno pesa 14 Y el hidrógeno 1 14 más 3, 17 ¿Vale? ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, ahora voy a calcular el número de moles de amoníaco que hay Si un mol DNH3 Son 17 gramos 8,5 gramos Serán X moles Y X te da 0,5 ¿Vale? 0,5 moles De amoníaco Ahora, ¿cuántas moléculas hay ahí? Pues digamos Como ves Si un mol Tiene Un mol DNH3 Un mol de lo que sea 6,022 por 10 elevado a 23 Moleculas 0,5 mol de amoníaco Tendrán X Y X me da 6,022 por 10 elevado a 23 Por 0,5 3,011 por 10 elevado a 23 Moleculas DNH3 ¿Vale? Y ahora te dice que elimina 1,5 moléculas Pues si las elimina Tendré que restar Para saber las que me quedan 3,011 Por 10 elevado a 23 Menos 1,5 Por 10 elevado a 23 Son 1,511 por 10 elevado a 23 Lo que me queda Moleculas DNH3 Y ahora hay que darle la vuelta ¿Qué? No Ahí es Para saber lo que te queda Y luego te empiezas a preguntar ¿Cuántas moles de amoníaco ¿Cuántas moléculas de amoníaco quedan? Quedan estas moléculas Ahora me piden ¿Cuántos moles son? O sea es darle la vuelta Es el ejercicio al revés Si un mol Son 6,022 por 10 elevado a 23 Si me quedan 1,5 Por 10 elevado a 23 Tendré X Y X sería 1,5 Dividido 6,022 Exponente 23 Que da 0,25 Me quedan 0,25 moles De NH3 Y luego me pregunta ¿Cuántos gramos son? Pues para calcular los gramos Teniendo los moles Digo Vamos a ver Si un mol Son De amoníaco 17 gramos Y tengo 0,25 moles Te río esta puta madre Porque tiene que hacer Lo suyo Y al revés Sería 0,25 por 17 4,27 Primero te dan Te dan los gramos Tienes que calcular los moles Tienes que calcular las moléculas Luego te quitan moléculas Y luego tienes que calcular Los moles que son Y los gramos Lo hace Y luego lo hace al revés